de la imagen del gobierno de la Ciudad de México 2018-2024. Es un gusto para nosotros contar con su presencia, les damos la bienvenida y me gustaría presentar a los miembros que nos acompañan en este presidio. En primer lugar, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno electoral. Contamos también con la participación del licenciado José Alfonso Suárez del Real, futuro titular de la Secretaría de Turismo. El licenciado Carlos McInerney, futuro titular de la Secretaría de Turismo. Javier Bermúdez, presidente del jurado calificado. Gabriela Rodríguez, miembro del jurado calificado. Anaí Campos Dueñas, miembro del jurado calificado. Bien, al cierre de la convocatoria del concurso de la imagen institucional del gobierno de la Ciudad de México 2018-2024, recibimos un total de 804 propuestas. En la primera etapa de selección, se descartaron las que no cumplían con los requerimientos establecidos en la convocatoria, tales como que los concursantes acreditaran su residencia en la Ciudad de México, adjuntando al envío de su material una copia elegible de identificación oficial que determinara la ubicación de su domicilio. Que la obra tuviera tres propuestas de aplicación gráfica, además de un escrito que incluyera la justificación de su diseño. Que la imagen viniera acompañada en versiones a color, blanco y negro y o en aplicaciones en positivo y negativo. Del total de las propuestas, 508 cumplieron con los requisitos y pasaron a la siguiente etapa, en la que ahora se consideró que los conceptos de comunicación visual fueran los de innovación y esperanza, tomando en cuenta para su representación iconográfica los valores históricos, culturales y de identidad que forman parte del patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de México. El Comité Organizador del Concurso de la Imagen Institucional del Gobierno de la Ciudad de México obtuvo al final de esta valoración una selección de 122 diseños. En dos sesiones de trabajo, el Comité eligió las 20 propuestas finalistas que, además de cumplir con lo anterior, fueran funcionales para las diferentes aplicaciones en las que la ganadora sería utilizada como imagen institucional. Como lo establecía la convocatoria, las imágenes finalistas se difundieron en la página web claudia.org para conocimiento del público. Estas propuestas fueron valoradas por el Jurado Calificador Honorífico, conformado por destacados diseñadores, profesionales y creadores visuales, así como académicos y expertos en diseño para seleccionar la imagen ganadora. Se concluyó que habían dos propuestas susceptibles de ser afinadas por considerarlas las más aptas y factibles para convertirse en la imagen institucional del próximo gobierno. Después de seguir las recomendaciones del Jurado, se definió la propuesta ganadora. Y les pido un poquito de paciencia, voy a leer la numeralidad del concurso. Recibimos un total de 58.2% de propuestas por parte de hombres y un 41.8% por parte de mujeres. La procedencia fue 15.6% por parte de despachos y 84.4% por parte de particulares. ¿Dónde habitaron las personas que realizaron sus propuestas? Por parte de Álvaro Obregón, 5.4%. Hasta Pozalco, 8.5%. Benito Juárez, 8.6%. Coyoacán, 9.3%. Guajimata, 1.6%. Cuauhtémoc, 11.7%. Gustavo Amadero, 10.5%. Iztacalco, 4.2%. Iztapalapa, 12.3%. Magdalena Contreras, 2.2%. Miguel Hidalgo, 4.3%. Milpalta, 0.8%. Tlagua, 1.9%. Tlalpan, 7.1%. Venustiano Carranza, 2.9%. Xochimilco, 3.3%. Estado de México, 4.9%. Y otros estados, 0.5%. Los rangos de edades fueron los siguientes. De 18 a 25 años, 32.1%. 26 a 35 años, 29.5%. 36 a 45 años, 17.4%. 46 a 55, 14.1%. 56 a 65, 4.6%. 66 a 75 años, 1.8%. Y 76 a 85 años, 0.5%. Me gustaría ahora cederle la palabra, por favor, al licenciado José Alfonso Suárez. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Ante todo, debemos de reconocer la participación entusiasta de la población para tratar de expresar la idea que tiene sobre la Ciudad de México. Y de manera muy importante destacar la participación de los integrantes del jurado, de los cuales me voy a permitir leer brevemente las semblanzas que a continuación detalle. En el caso de Javier Bermúdez, presidente del jurado, en 1990 fundó la revista sobre cultura vía libre e inició la organización de la Bienal Internacional del Cartel en México. Es miembro fundador y director actual de Trama Visual Asociación Civil, la cual forma parte de ICOGRAD, Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico. Sus trabajos han sido publicados por revistas especializadas como Línea Gráfica, Print, Afish, así como por las revistas Idea y Who's Who in Graphic Design. Fue director editorial de arte y diseño de la revista Lúdica y Arte y Cultura del Diseño y desde 1996 trabaja en su estudio Matatena Visual. Actualmente es director director de la General Internacional del Cartel en México y coordinador de diseño de la Universidad Veracruzano. A continuación la semblanza de Anaí Campos Lueyes. Es empresaria y consultora de marca, fundadora y directora de Leonora Bruneo Creativo Agencia de Diseño por más de 12 años. Fundadora de SOE Jefa, Comunidad de Mujeres Emprendedoras. Es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y un diplomado de Publicidad y Marketing Communications por la Universidad Iberoamericana. En los últimos años se ha formado el Seminario sobre Estrategia de Marca, Auditoría de Marca y Branding Corporativo con los profesores Norberto Chávez y Rafael Elupia, profesionales de consultoría de marca y programas institucionales de identidad corporativa. En el caso de Cristóbal Enistrosa, es un maestro en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt. Es miembro de la Asociación Tipográfica Internacional del Time Director Club y miembro fundador del Círculo de Tipógrafos. Ha sido profesor en diversas instituciones como la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de las Bellas Artes. Contratado por el Fondo de Cultura Económica durante 2006 y 2007, desarrolló la primera familia tipográfica mexicana, pensada primordialmente para componer libros, fondo premiado por la Time Director's Club de Nueva York y seleccionada en la Bienal de Tipografía Latinoamericana Tipos Latinos 2008. Su siguiente familia para textos, Espinosa Nova, rescate de una tipografía no hispana del siglo XVI, obtuvo el Certificado de Excelencia en Diseño Tipográfico por el Time Director's Club. En 2011, fue contratado para diseñar, junto con Raúl Plancarte y con colaboración de David Quimura y Gabriela Varela, la familia tipográfica oficial del Iberías Gabriela. Rafael López Castro trabajó al lado de Vicente Rojo en Imprenta Madero, dirigió el Departamento de Diseño del Fondo de Cultura Económica y fundó Ediciones del Hermitaño. Ha sido acreedor, entre otros, al Premio Quórum al Mérito Profesional 1999 y al Premio Artes de Jalisco 2000. De manera independiente, ha trabajado para la Universidad Nacional Autónoma de México, la Editorial Joaquín Mortis, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Cinética Nacional, la Editorial Siglo XXI, así como para instituciones educativas públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. Ha diseñado imágenes emblemáticas como la de Democracia Social, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Foto Nacional para la Cultura y las Artes, Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, Instituto Electoral del Distrito Federal, TVUNAM y Centro Cultural Santo Domingo de Guadalajara. Muchas gracias, licenciado. Se da ahora la palabra al licenciado Carlos Macombé, futuro titular de la Secretaría de Turística. Vamos a seguir con la presentación de los perfiles de los miembros del jurado, Iván Mallorquín. Aunque Iván Mallorquín estudió diseño gráfico, cultura y dirección creativa, es en el dibujo donde encontró su verdadera vía de escape para dar rienda suelta a todas sus ideas. Su nombre aparece entre los fundadores de Pictoline, que para los que aún no lo conozcan, se define como una empresa de diseño de información en la que colaboran ilustradoras, periodistas y escritores para mostrar noticias e información de actualidad de un modo completamente visual y acorde con la manera en que hoy en día consumimos contenidos digitalmente. Antes de Pintoline, Mallorquín fundó en Sinaloa el estudio de ilustración y diseño contemporáneo Buque, enfocado en la creación de prendas e impartir talleres a la curadoría de exposiciones y a la ilustración rural en patinetas y en discos. Germán Montalvo. Su trabajo ha sido expuesto en países como México, Cuba, Canadá, Argentina, Finlandia, Francia, Japón y Australia. Trabajó durante 10 años bajo la dirección de Vicente Rojo y sus diseños han sido utilizados por diversas instituciones mexicanas y por reconocidos y otros reconocidos con diversos galardones nacionales e internacionales. Es miembro de la Alianza Gráfica Internacional del Sistema Nacional de Creadores y ha recibido los reconocimientos como el premio Willy de Majo, otorgado por la Bienal Internacional del Cártel en México, el premio México de Diseño por la Academia Mexicana de Diseño, el de la Bienal de Cártel de Colorado en Estados Unidos, el premio coral del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, Cuba, por los carteles de las cintas Mujeres Insumisas y la Tarea Prohibida. También fue acreedor al premio Quórum de Diseño Gráfico Industrial al Mérito Profesional en México y el premio Benjamín Franklin, otorgado por la Cámara de la Industria Editorial de los Estados Unidos. Finalmente, Gabriela Rodríguez. Ella estudió Diseño Gráfico en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, EDIMBA, y ha colaborado en libros de texto e infantiles, revistas, catálogos, logotipos, carteles y carpetas promocionales para diversos clientes e instituciones, como las Secretarías de Educación Pública, de Relaciones Exteriores, de Salud y de Gobernación, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Conaculta, la Fundación Rockefeller, los Museos Nacional de Arte y Marco, la Asociación Pretón de Francia, Plaza Gallery de Tokio y los Institutos Federal Electoral y de Cinematografía. Es miembro de la Alianza Gráfica Internacional. Sus trabajos más recientes los ha realizado para instituciones como la Embajada de la Unión Europea en México, Canal 11, Argos Producciones, HBO Latinoamérica, Cinemex, Secretaría de Razones Exteriores, Oficina de Comunicación de la Presidencia, Gobierno de la Ciudad de México, Instituto Federal Electoral, Embajada de la Unión Europea en México, entre otros. Actualmente impulsa Verde MX, una marca ciudadana que surge desde el 2007 en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que trabaja por una economía verde y una sensibilización educativa sin fines de lucro. Muchas gracias, licenciado. A continuación, cedo la palabra a Javier Bérgoles, Presidente del Jurado Cali. Buenos días, buenos días. Ahora sí. Ya llegaron los buenos días. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Nos da mucho gusto estar aquí en esta mesa acompañando a nuestra futura jefa de gobierno y nuestros funcionarios de cultura y turismo y bueno, acompañados de estos notables diseñadores que ustedes tienen conocimiento, que son muy reconocidos en el medio y tanto a nivel nacional como internacional. A mí me toca hablar brevemente sobre el proceso, sobre esta iniciativa que me parece interesante porque el gobierno de la ciudad tiene el interés en el que los ciudadanos participen en el que creo que es una de las funciones de este concurso. La convocatoria fue totalmente respetada por el jurado. Nosotros estuvimos deliberando durante dos sesiones y decidimos como profesionales, después de estas deliberaciones, tomar en cuenta dos interesantes, muy interesantes propuestas, ahora conozco los nombres, no sabemos los nombres de los seleccionados, pero estas dos propuestas pasaron a una serie de aprobaciones por parte del jurado y por parte del comité organizador haciendo algunas sugerencias, como lo permite la convocatoria, para que la imagen del próximo gobierno de la ciudad de México tenga buena presencia, esté bien construida, tenga plenianza, tenga relación con su programa y bueno, dé fe de que en México existe un gran talento en la parte del diseño. Voy a permitirme mencionar a los dos, son las dos semblanzas de los seleccionados. Por un lado está una mujer muy joven de veintitantos años, Paola Luriegar Méndez, se encuentra por aquí, quisiera que le damos un fuerte aplauso. Pedré obviamente su conceplanza, estudió el octavo semestre de la carrera de comunicación visual en el Centro de Diseño, Cine y Televisión, fue coordinadora de la exposición Sin Ríos y Mecanicones en el marco del Abierto Mexicano de Diseño en su edición 2017. Participó en el área de diseño de Zona Marco 2016 con la publicación It Your Greens. Con Alejandro Magallanes fue asistente de producción para su exposición en la Galería Zamar. El amateur, Material Art Fair, realizó prácticas profesionales en su taller, diseñando todo tipo de soportes y aplicaciones gráficas. Paola tiene interés en ilustración, animación, identidad, branding, diseño tipográfico y diseño editorial. Muchas felicidades. El segundo seleccionado finalista es Israel Hernández Ruiz Velasco. Se encuentra por aquí Israel Hernández Ruiz Velasco. Muchas gracias y gracias. Él es licenciado en diseño y comunicación gráfica por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Estudió tipografía en el Instituto Cultural Cabañas. Ha cursado diversos seminarios en relación a la fotografía y la semiótica de la imagen. En la Universidad de Guadalajara y en el Centro de la Imagen, también estuvo en estas instituciones. Obtuvo el primer lugar, el primer y tercer lugar en el concurso de cartel. Invitimos a leer de Conacult en 2002. Primer lugar en el concurso de cartel para la Fiesta de la Música de la Embajada de Francia en 2007. Fue ganador del concurso de cartel de la Semana de Cine Alemán en 2008. Segundo lugar en el concurso de ofrenda contemporánea de la Fundación Centro Histórico en 2012. Segundo lugar en el concurso de diseño de logotipo de InfoDF en 2017. Su trabajo fotográfico ha sido expuesto en México, Canadá y Bruselas. En 2006 presentó la exposición individual Somos los que escribimos. Libretas en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. En 2003 formó parte de la Mostra Colectiva Juguetro en Galería Sector Reforma Arte Contemporánea. En 2004 organizó y participó en la exposición colectiva Fotomazón. De ida y vuelta, Mesón de la Cultura Flutera Contrial. En 2010 formó parte de la exposición colectiva CITA, Diálogos con la Ciudad. También participó en los tres primeros ediciones del Abierto Mexicano de Vicente. Ha trabajado de forma independiente en el diseño de proyectos para diversos organismos, instituciones y empresas. Como en el Instituto Juguetro, Embajada de Francia, Embajada de Chile, Corazón, etc. Radio Universidad de Guadalajara, Instituto Municipal de las Mujeres. Y actualmente trabaja y es su fundador de Vino Biográfico, consultora en diseño y comunicación visora. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Solicitamos por favor que Paola Curecar pasa al frente a presentar su propuesta. Bueno, yo soy Paola. Bueno, yo para la propuesta de la imagen como institucional, me apegué al Ángel que creo que para todos no significa algo. Todos lo vemos y nos encontramos a uno y a otro, al igual como nuestra conexión entre nosotros y con el gobierno. Trabajé los conceptos como innovación, caminos, esperanza e intersección, donde se refleja a través de una forma principal que utilicé para la estructura de la época. Utilicé una tipografía SANS que se llama la PROTESC, redonda, con la formalidad de tener una visibilidad, de reforzar el tema contemporáneo y el negocio. Esta es la versión horizontal del logotipo con el slogan innovación y esperanza, en positivo y en negativo. Se trabajó también una versión vertical para aplicaciones en las cuales se necesitará utilizarse una versión vertical. Para el color, se apegó al dorado ya que remite directamente al ángel. Es un color que habla de permanencia, sí de antigüedad, pero también de algo que puede durar relación. Esa es la versión horizontal y vertical, con el color que se utilizó. Y para las aplicaciones se trabajaron distintas propuestas de diferentes soportes, empezando por papelería, en donde el color dorado tendría una presencia importante, unificándolo con el logotipo siempre, igualmente papelería, con una aplicación en donde el logotipo, además, de ese logotipo, funcionaría como elementos gráficos para identificación. También se trabajó en la convivencia con otras marcas, como el escudo de la ciudad, que podría presentarse en color o en blanco y negro. Se trabajaron diferentes soportes impresos, en donde el logotipo también podría ir unificado con el escudo de manera no directa, sino por la distribución del espacio. Se trabajaron también carteles, en donde se informarán las cosas que están sucediendo. Una página web. Un vehículo oficial. Y diferentes propuestas de aplicaciones gráficas, un poco más comerciales. También en aplicaciones urbanas. En playeras. Y finalmente, un detalle que me parece increíble, un pequeño pin que todos podríamos dar. Y eso es todo, muchas gracias. Solicitamos ahora la presencia de Israel Hernández Altena, por favor. Bueno, pues, en continuación será una breve presentación de lo que es mi propuesta. Y bueno, lo fundamental en el diseño de mi identidad gráfica es el concepto, para lo cual me basé en tres puntos específicos. El primero es el Códice de Mendozino o Códice de Mendoza, que es un documento esencial para el entendimiento de la historia prehispánica de México. Y a partir de la imagen en específico que ilustra la Fundación de México en Tenochtitlán, retomé la forma que divide el Códice en cuatro canales, cuyo aspecto nos remite a la letra X, y la relacioné con el cruce de caminos o el punto de encuentro. Y ya que la Ciudad de México se caracteriza por su gran efervescencia, dinamismo, diversidad y constante transformación. La morfología de esta X nos habla del valor histórico y los contrastes arquitectónicos de esta ciudad. La parte central de este símbolo se encuentra entrelazada como si fuese una trama, para referirnos al tejido social y la integración de quienes conformamos la ciudad. Por último, para referirnos a nosotros, los ciudadanos, hay cuatro círculos de los cuatro puntos cardinales de este símbolo, así como también hacer referencia a este momento histórico del país. Esta es la traza, donde se puede ver cómo surgieron todas las formas que conforman el símbolo. Y bueno, el color que se eligió es el verde, que representa un nuevo comienzo, el desarrollo, equilibrio con el medio ambiente, simboliza la renovación y por supuesto la esperanza. El tono que elegí es un color verde que remite a lo dinámico, innovador y a lo actual. La familia tipográfica que acompaña este símbolo es la gotam, que es una fuente de gran solidez, elegibilidad y cuyas características formales la hacen contemporánea y versátil. Aquí se presentan las variables del logotipo en relación al símbolo, en negativo, sobre el color verde, en positivo, la familia tipográfica con sus variantes y algunas aplicaciones como la tarjeta de presentación, donde se refuerza el símbolo a la parte de atrás, aplicaciones en hoja, folder, sobre, aplicaciones en redes digitales, página web, un anuncio espectacular en el contexto urbano, mobiliario urbano, transporte público. Muchas gracias. Gracias. Cedo la palabra de vuelta a Javier Fernández. Bueno, me toca considerar, me toca decir quién es el seleccionado ganador y debo antes mencionar que tanto el comité organizador como el mismo jurado de este concurso estuvimos trabajando a lo largo de los últimos 8 o 8 o 10 días dando algunas indicaciones a ambos y sugiriéndoles algunas modificaciones no de concepto, pero sí de legibilidad y de otros temas técnicos para la aplicación de la imagen. Y bueno, hemos decidido, después de la presentación y las modificaciones que hicieron ellos, hizo un extraordinario trabajo. Realmente es un trabajo muy profesional. consideramos que estamos muy contentos por esta intervención de la participación ciudadana, pero también de la participación de profesionales que pudimos dar nuestra opinión y llegar a un resultado muy interesante. Bueno, el ganador del concurso es Israel Hernández Ruiz López. Gracias. Salulares, fotógrafos, gracias. Salulares. Una toma solamente y ya. Gracias. 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 Germán. Gracias. 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 Cristóbal de Nostrosa. Garfield Radir. Nostro jurídico. Dr. Agradecemos a todos su presencia. Mi nombre es Santiago Robles, soy presidente del comité organizador. Gracias a todos por estar aquí y bienvenida a esta nueva imagen institucional del gobierno de la ciudadanía. Gracias.